Hay un día muy importante para todos, un día en el que sumar fuerzas, las tuyas, las de tu familia, las de tus amigos, las de todos los que te rodean. Hay un día que es de todos y cada uno de nosotros. 12 de octubre, día de la fiesta nacional. Ministerio de Defensa, Gobierno de España.